Zúrich, principal ciudad de Suiza. Una urbe con casi 400.000 habitantes que a vista de pájaros sorprende por su elegancia, su diseño rectilíneo y la armonía entre edificios históricos y vanguardistas. La ciudad es el centro financiero y motor económico de Suiza. Hoy día es la sede de numerosos bancos y de la principal bolsa suiza. Lujo, tiendas, restaurantes, museos, hoteles de cinco estrellas, se suceden en una ciudad distinguida, creada para gente de clase más que acomodada. En las márgenes del río Limago, el ocio atrae a miles de zuriqueses y muchos turistas. Los acontecimientos se multiplican en torno a este importante caudal. Sus aguas, provenientes de los glaciares alpinos, se convierten en el escenario improvisado de eventos de lo más llamativo. Uno de ellos es el multitudinario Strip Parade, una fiesta que atrae a miles de jóvenes de cualquier punto del planeta. Zurich es por descontado una de las ciudades más elegantes de Europa y según la conocida consultora de recursos humanos Mercer, la ciudad con mayor calidad de vida del mundo. Gracias por ver el video.